Constitución Política de la República de Nicaragua Título 4 Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Artículo 36 Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley.